...del ego, de la vanidad. Bueno, Federico Rivero es prácticamente un hermano para Marcelo Tinelli y tuvo una recaída de salud y finalmente el miércoles fue operado. ¿No es así, Marina? Esto es así. Lo que pudimos confirmar tiene que ver con una nueva operación que está vinculada a su enfermedad de base, que es un cáncer de pleura. En su momento él había sido operado, si no me equivoco, en diciembre del año pasado, no del otro. Habría que chequear bien la fecha de la anterior. Bueno, una operación que había sido exitosa, que había logrado su cometido. Luego, después de ahí se sometió a una serie de quimioterapias. Él las fue contando de una manera muy cálida, casi educativa en algún punto, y para exorcizar esto que le pasa, lo fue contando a través de las redes sociales, básicamente vía Twitter. Habló de más de 40. 42, creo que es. 42 o 43, creo. ¿Sabes qué? Está buenísimo lo que ha hecho Federico Rivero, porque él, a través de su cuenta de Twitter, vamos a poner los tuits de... No lo hablo de mucho. La cuenta de Twitter en un ratito. Ahí está. Él ha ido contando, esporádicamente, acerca de lo que ha sido su enfermedad. Una enfermedad que sigue luchando, luchando hasta el día de hoy. Ahí lo vemos a Federico Rivero junto a Marcelo Tinelli. Él es un empresario, es el marido de Andrea Bursen. Ellos tienen dos hijos. Marcelo hace poco hizo un viaje con él. Sí, fueron un viaje a Europa, de hombres, donde fue Hernán de Laurente también. No fue, creo que en esta ocasión no había ido Francisco. Fue un viaje de hombres, básicamente, para ver fútbol, que fue cuando se sacó esa famosa foto con Tevez, con el Kun Agüero. Y, bueno, la pasaron muy bien. Era parte de lo que tenían programado para estar juntos en estos tiempos, ¿no? Y más teniendo en cuenta que Marcelo no tenía programado el retorno, ni mucho menos lo tiene programado todavía, ¿no? Así que, bueno, sí hubo un viaje muy interesante. Compartieron el verano también, como lo suelen hacer. Esa cuenta de Twitter que vos mencionás fue abierta justamente en el transcurso de marzo, creo, que le dio la bienvenida a Marcelo Tinelli a Fede. Y también se la dio a Andrea Burstein para comunicarse y se mandaron un par de tweets muy agradables que mostraron cómo Andrea se había tatuado el nombre de Fede, también, creo, no sé en qué parte de su cuerpo, no lo recuerdo. Así que ha sido... Lo que llamó mucho la atención, que quiero consultar bien específicamente qué es lo que tiene, qué es este cáncer de pleura que tiene Federico Rivero, pero antes déjenme decir esto. Lo que llamó mucho la atención es que él es una persona tan, primero joven, deportista, muy sana, es una persona, digamos, tanto como Andrea Burstein, es una pareja que han hecho un culto de su cuerpo y un estilo de vida muy sano, muy espiritual también. Y bueno, finalmente, el miércoles fue intervenido, nosotros hemos recibido en estos últimos días mucha información y sabemos del momento muy particular que está pasando Marcelo Tinelli, porque por ahí que hemos hablado tanto de que si vuelve o no vuelve, o del plano más empresarial o más televisivo, Marcelo Tinelli en este momento está muy conectado espiritualmente a su amigo, digo, a lo que le pasa al día a día, a contener a su amigo, a contener a la familia, ellos se adoran, son prácticamente familias, siempre viajan juntos, ahí estamos viendo algunas imágenes de distintos episodios de su vida, ellos tienen una casa en un country muy importante, de una zona de tortugas, y actualmente ellos estaban más aquí en Capital por la cuestión de todo lo que tiene que ver con los tratamientos. Bueno, llega información confirmada que da cuenta de que Federico Rivero ya está en su casa, que ya ha superado este proceso de la operación, ya ha abandonado el instituto donde se ha operado, que está muy débil, eso sí, está acompañado por su familia, por sus amigos más cercanos, el propio Tinelli está personalmente ocupándose de la evolución de su amigo, y que la operación tuvo que ver con que el mal le afectó otro de los órganos de su cuerpo, concretamente el hígado. Así que esta es la información, ya está en su casa, está muy débil, y la operación tuvo que ver con la afectación del hígado, y bueno, la necesidad de... Pero la verdad es que... ...de que... ...queríamos informar esto, la verdad que es una noticia que se sabe, eh... ...queremos comunicar esto, como lo expresa Federico Rivera en su cuenta de Twitter también, es una familia muy querida para Marcelo Tinelli, es prácticamente la familia de Marcelo, Marcelo Tinelli, recordemos que... ...él ha hablado mucho acerca de su familia, de un papá que prácticamente... ...sí, que lo perdió... ...o tuvo una relación muy difícil, y lo perdió siendo muy chiquito, siendo muy chiquito, cuando... ...la relación difícil a... ...lo llamo a una cuestión de que... ...tuvo una enfermedad su padre... Sí, tuvo una enfermedad y hubo que traerlo acá a Buenos Aires, cuando él era muy chico, yo no recuerdo si 12 o 15 años, pero lo traían para curarlo, y terminó con la muerte de su papá, entonces creo que eso fue lo que más impactó en la vida de Marcelo. Aparte, en una edad muy complicada para los varones. Muy complicada. Y también su madre, ¿no? Donde él tuvo que salir a trabajar, bueno, pero lo de la madre viene a posteriori, lo de la mamá y su problema, que bueno, no hace falta mencionarlo, o sea, la mayoría de la gente lo sabe, tuvo que ser internada, y durante mucho tiempo, Marcelo lo único que deseaba es tenerla internada en un lugar donde estuviera bien. Claro, sí. ¿Me entendés? Y ese fue el gran logro cuando él comienza a ser exitoso.